¡Hola, Victoria! Estoy feliz de verte. Estaba en mi carrera diaria con los renos. Estamos ansiosos por volar a donde vives en México. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Pero debes estar preguntándote cómo lo hago todo a tiempo para Navidad. Bueno, ¿Victoria? Tengo mucha suerte. Tengo mucha ayuda de mis elfos. Y de mis renos, por supuesto. Y también tengo un gran libro sobre todos los niños del mundo. Aquí está el tuyo. Tienes cinco años, ¿no? Y tienes el cabello más hermoso del mundo. ¿Victoria? Espero que uses la consola portátil del Polo Norte para volver a hablar conmigo pronto. La señora Claus, los elfos y yo tenemos muchas sorpresas para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja!